hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de ángel flores y sus plantas qué bueno que me acompañan y bueno pues igual que muchísima gente en muchísimos otros vídeos de plantas y suculentas en general están haciendo su arreglo navideño para poder compartir con el público con la gente con ustedes que nos están viendo pues cómo hacer un arreglo suculento en este caso un arreglo de suculentas en forma de arbolito de navidad yo desde el año pasado lo vi tenía muchas ganas de hacerlo y bueno me di a la tarea de comprar varias plantitas y bueno después durante una o dos semanas tuve allí las plantitas la verdad yo tenía algo de miedo a hacerlo porque sentía que eran muchísimas plantas las que se necesitaban y las que yo había comprado no me iban a alcanzar pero bueno quieren ver cómo hacer este arreglo navideño cómo hacer este arbolito suculento para estas fechas y tenerlo un bonito adorno original en casa y que todos van a apreciar bueno pues acompáñenme a ver este vídeo y bueno pues justamente vamos a empezar aquí para como podrán ver lo primero que yo hice fue juntar dos vasos prácticamente de estos que sirven para la fruta y para el jugo uno es de un litro y el otro es un vaso de medio litro los emboqué uno sobre otro y antes los llené con sustrato el sustrato de su preferencia y después con la ayuda de un cautín los estuve perforando uno por uno y luego los apoyé sobre una base después de ello lo que procedí fue a cortar esquejes de plantas de las ustedes prefieran yo en este caso no tengo muchos esquejitos tengo prácticamente plantas y la verdad me dio como miedo cortar de las propias mías y compré un paquete de más de 35 plantas y aún así sentía yo que ellos no iban a ser suficientes y bueno ya que se cortan los esquejes se dejan secar uno o dos días para que no tengan problemas con la pudrición y luego vamos a colocar poco a poco cada uno de nuestros esquejes de nuestras plantitas en cada uno de los orificios que fuimos colocando en este caso yo aquí en el vídeo como podrán ver empecé primero con el vaso de arriba que es como digamos que la punta del arbolito porque insisto no estaba seguro que todas las plantitas me fueran a alcanzar para todo el árbol y aunque no es muy grande pues si se lleva muchísima planta eso es algo que tenemos que considerar entonces bueno pues se va colocando poco a poco cada una de las plantitas en cada uno de los orificios y bueno como ven aquí en el vídeo es algo acelerado pues para ser menos aburrido o menos tedioso sobre todo el vídeo pues vamos viendo cómo va tomando forma nuestro arbolito y bueno pues en efecto no me alcanzaron las plantas que compré y pues finalmente sí fui y corté varias de mis plantitas varios esquejes le busqué le busqué y sí encontré bastantitos y bueno pues aquí justo me sirvieron para rellenar y pues para que quedara pues mucho más bonito el arbolito navideño en algunos casos me ayudó de mis manos en algunos otros casos me ayudó con unas pinzas porque pues si se gasta muchísima planta y además se saca muchísima hoja para poder tener un tallo que pueda quedar enterrado en la base de este árbol navideño y bueno pues ya ven ya prácticamente está listo y ya nada más voy ahí rellenando huecos que no se vea mal y bueno sigo insistiendo no pude terminar con ello pero lo que hice fue finalmente colocar otras plantas abajo para que quedara mucho más volumen y bueno que el resultado así mucho más bonito así es como quedó este bello árbol navideño árbol de suculentas se llevó de hecho sí muchísimas más plantas de las que yo había adquirido entonces pues tuve que por ahí buscar de mis propias plantas sacar esquejes e ir acomodando e ir arreglando obviamente uno no queda satisfecho al 100% porque pues uno quiere que quede perfecto no sin embargo creo que el resultado para ser mi primera vez quedó bastante decente de hecho bueno incluso quedó más grande de lo que de lo que se hizo realmente porque la parte de abajo la cubrí con con otras plantitas con otra plantita y bueno pues este así le da como mucho mayor volumen y se ve también pues original esta otra partida de aquí abajo no es suculenta y pues es una plantita que se da mucho muy fácil que se ha podido programar o propagar por varias partes aquí de la casa y bueno pues está mucho muy bonita a mí me gustó el resultado y bueno pues al final de cuentas nada más para tener unas semanas aquí porque obviamente las plantitas bueno van a van a seguir creciendo y pues hay que hay que sacar no entonces pues es una buena manera de propagar y antes de propagar pues que mismo dentro de este arreglito pues vayan enraizando y pues bueno yo les agradezco que me hayan acompañado a este vídeo de ángel flores y sus plantas y bueno pues espero que pasen unos muy bonitos días si yo no subo vídeos de aquí al 24 o al 31 pues les deseo las mejores fiestas les mando un gran abrazo y agradezco mucho que me estén acompañando en estos vídeos los hago básicamente para divertirme para entretenerme y obviamente pues así como yo pues muchas otras personas que también hacen vídeos lo hacen pues también para compartir un poco de lo que uno va aprendiendo si bien no somos expertos obviamente lo poquito que vamos aprendiendo pues es bueno compartirlo con los demás y así cada vez a menos gente se nos van a morir nuestras plantas y si se nos mueren bueno pues aprender de esa lección en fin muchas gracias por acompañarme suscríbanse a mi canal les deseo unas muy bonitas fiestas y nos vemos al siguiente vídeo ah ah